Empezamos, 3, 2, 1 Muy buenas a todos, a un nuevo vídeo para el canal Nada, este vídeo es un poco No sé qué Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Nada, este vídeo va a ser un poco diferente No van a ser como los shorts, haciendo pedidos y demás Ya que yo vivo en Torrent He sido un afectado de la dana No se me ha llevado la casa al agua Pero yo he tenido una semana La empresa sin funcionar No he tenido pedidos, no he tenido wifi, no he tenido luz Ni nada, entonces nada Hoy va a ser un vídeo diferente porque como siempre me decís en los comentarios De que se lo voy a grabar, no voy a ayudar a Payport y demás Hoy me vais a acompañar a una nave industrial De aquí del polígono de Torrent Para ayudar a colaborar un poco Con comida, agua y demás Montando, deshargando camiones y eso Ahí de ahí, nada Esto es como ha quedado Todo el pantano de Torrent El pantano que aparece en las televisiones El famoso pantano del pollo Como podéis ver, estas hierbas Hasta aquí llegó el agua Todo esto lo han acumulado Litros y litros de agua Ahí de fondo se ve toda la suciedad Y nada, bueno Espero que os guste el vídeo Le doy su apoyo Y nada, vamos para allá Hemos ido a un almacén Que tenía el ayuntamiento de Torrent Para empezar a descargar Mercancías que llegan de todos los puntos de España Para la ayuda Lo que me he dado cuenta yo Es que hay un montón Pero una barbaridad De comida Hay un montón de bebida Hay un montón de pañales O sea, tengo imágenes y tal Está la nave bastante llena Y aún están trabajando en ello Entonces La duda que tenía yo Que por eso más que nada He ido hoy a verlo en primera mano Para yo saber Dónde acababan todos esos alimentos Todo A ver, nada No he podido grabar Lo que viene siendo la carga y descarga Porque no me voy a poner a grabar Ni voy a dejar el móvil grabando Porque hay más trabajadores Hay más gente que no quiere salir En ningún vídeo ni nada Y no es plan que estemos ahí trabajando Y yo, un chaval, retrasado Que esté todo el rato grabando Para poderlo subir Entonces os he enseñado Toda la mercancía que hemos podido descargar Y en la que se han llevado Tampoco los huecos que veis Son los que en la mercancía que falta y punto Y nada Solo era recalcar eso Claro No se quedan en la nave No se los queda nadie No tal Lo único que hacen es Vienen furgonetas de la Cruz Roja Y vienen furgonetas de Cáritas Y ellos son los que se encargan De ir a los pueblos Y distribuirlos a personas O si no, puntos de recogida Que están especificados en cada pueblo Y la gente se acerca al punto de recogida Que claro, yo Mi intención primaria era Coger de la nave Pues lo que todo el mundo quiere Coger de la nave Irme a algún pueblo A Picaña, a Peiporta Al Val A donde sea Y repartirlo yo mismo Pero Claro No se puede Porque si todo el mundo Fuera por su cuenta Esto sería un caos total Entonces Por lo que he visto Está muy bien distribuido Y yo Pienso que hay exceso De muchas cosas O sea Hay muchas cosas Menos mal que en la nave Por lo menos en la que yo he estado Hay El 90% de las cosas Que hay dentro Es muy improbable Por no decir imposible De que se hagan malas Ya que la leche El que hay Hay un montón de leche Puede llegar hasta enero Y si está Si está caducada Aun estando cerrada Puede durar un poco más Y todo lo demás Y todo lo demás eran Geles Cosas de primeras necesidades Champús Pañales para bebés Habían Potitos para bebés Eso sí que es lo más perjudicial Por así decirlo Porque Puede caducar Más pronto Y nada Todo lo demás eran Latas Mascarillas Un montón También un montón de agua Entonces yo pienso que hay Mucha cantidad de cosas Pero Por lo que yo he visto La gestión La veo Bastante bien Porque Hoy hemos estado llenando Furgonetas de Cáritas Y furgonetas de la Cruz Roja Que no paran de ir y venir Al polígono Y ir y venir Y Ese era el plan Y lo único que quería Era comunicaroslo Yo de primera mano Ya que Me veo necesitado De hacerlo Porque Es decir Me entran pedidos Sí Pero No Tengo tiempo libre Entonces Antes de Estar Yo que sé Yéndome A tomar algo Con los amigos Lo que sé Pues prefiero Coger a mis amigos Y Vamos a ayudar Aunque sea Una mínima Porque hoy Queríamos coger Con pala Y ir a Ayudar a quitar barrios Pero claro Lo hemos preguntado Y no se puede O sea La única ayuda Que puedes proporcionar Ahora Es Donando O ayudando A gestionar un poco Todas las donaciones Porque ya El trabajo De quitar barro Y todo eso Seguro que hay Seguro que hay trabajo Pero está lejos Es inaccesible Y lo más importante Donde hay una máquina ¿Vale? Y puede quitar el trabajo De 100 personas Y lo hagan 5 minutos No es equivalente Así que nada Muchísimas gracias Por ver este vídeo Dale like Suscríbete Si te ha gustado Y nada Apoyar a Valencia De la forma En que podáis Donando A lo que sea De más Por favor No os fíéis De mucha gente Que pide Bizums Pide donaciones Raras No Ir a lo seguro Por favor ¿Vale? Y esto de que decís No es que la Cruz Roja Se lo queda a todo ellos Tal No es cierto ¿Vale? No es cierto Es decir Todo lo que Donéis Que sean Ayuntamiento Que sean De Cruz Roja O NG No se van a quedar nada Lo van a coger todo Para invertirlo En alimentos Y lo van a Recozar para el pueblo Así que nada Un saludo